Comunicación con Teresa Gómez, periodista de OK Diario. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, el juez que investiga el caso Neurona, Juan José Escalonilla, ha pedido a Podemos sus cuentas bancarias. ¿Con qué se ha encontrado? Pues el juez acaba de pedir a Podemos que le pase todos los movimientos de las cuentas bancarias de la coalición Unidas Podemos-Izquierda Unida para ver no solamente las transferencias realizadas por Podemos, sino también de dónde proceden esos ingresos. Ahora se le dará traslado a la UDEF, a la policía, que es quienes están investigando el caso Neurona. Y una vez analizado, nosotros hemos tenido acceso a esta documentación y hemos ido analizando uno por uno a quiénes transferían dinero. Nos llamó mucho la atención cómo veíamos grandes sumas de dinero, pues, por ejemplo, 160.000 euros. Tenían transferencias y como que habían tachado, habían borrado a quién habían transferido esos 160.000 euros. Imagino que ahora el juez deberá pedirle explicación a Podemos y también, por supuesto, pedirle a Caja Ingeniero, que es donde pertenece esta cuenta bancaria, que detalle a quién se le ingresó este dinero. En total, como bien hemos dicho, más de medio millón de euros. Pero no solamente esto. También hemos podido ver cómo se transfirió un millón y medio de euros a otras empresas audiovisuales que realizaron el trabajo que previamente ya le habían encargado Neurona. Esto lo que quiere decir es que se transfirió dinero a una consultora chavista sin ninguna contraprestación, ningún cambio, sin que esa empresa le diera ningún servicio. Entonces, se confirma la tesis que investiga el juez Juan José Escalonilla, que es una presunta caja, ellos llaman de solidaridad, en realidad es una caja BEP, entre todos los países de extrema izquierda del mundo, que ayudan a la creación de partidos de extrema izquierda, como Podemos en España, para financiarse de una manera irregular. Por eso, ahora mismo Podemos está imputado por financiación irregular y por fraude electoral. Otro de los datos que nos ha llamado muchísimo la atención en estas transferencias bancarias es una transferencia a una empresa de espionaje que casualmente es la misma empresa de espionaje que contrató Correa, que contrató Rafael Correa para proteger a Assange en la embajada de Ecuador en Londres y que simultáneamente le contrató Estados Unidos para espiar a Assange y que ahora mismo está imputada en la Audiencia Nacional. ¿Por qué Podemos contrató a esta empresa de espionaje en plenas elecciones en el año 2019? Bueno, pues esta será una de las preguntas que imagino que el juez le hará a la formación morada, que como bien hemos dicho, está imputado, Podemos, como partido jurídico, está imputado en esta causa de corrupción. Teresa, en estos momentos Pablo Iglesias no está aforado. Los que sois periodistas especializados en la información de tribunales, dais por hecho de que la justicia le va a dejar tranquilo durante este periodo electoral o podría planteársele algún problema judicial. Bueno, hay una regla no escrita, que es cierto que cuando están en un proceso electoral no se suele llamar a los políticos a declarar, justo para no interferir en los procesos judiciales. Pero hay que recordar que, por ejemplo, Pablo Iglesias utilizó una causa judicial, como es el caso Villarejo, en las anteriores elecciones, en 2019, para presentarse como víctima de unas supuestas cloacas del Estado y le solicitó al juez que le llamara a declarar de manera voluntaria. A mí, por lo que me dicen fuentes judiciales, sé que con respecto al caso Dina Iglesias, que se investiga dentro del caso Villarejo, no le van a llamar a declarar durante la campaña electoral, pero tendremos que ver si el juez Juan José Escalunilla le llama a declarar. Y si en una causa, porque tenemos que recordar que hay una denuncia que se ha admitido a trámite, que es la denuncia contra Pablo Iglesias por quedarse, por cobrar las costas judiciales de un procedimiento y quedarse ese dinero que era del partido, o sea, había una investigación y ahora está en reparto. Tenemos que ver si el juez, porque ya, como bien hemos dicho, es una regla no escrita, por lo tanto entrará en criterio de cada juez, si el nuevo juez sobre el que recae esta causa llama a uno a declarar a Pablo Iglesias, ya que en ese procedimiento que acabamos de indicar, el único investigador sería Pablo Iglesias. Por lo que estamos viendo, son muchísimos los frentes judiciales que tiene abierto, lo que está investigando Escalunilla, de esa caja B de resistencia para fomentar partidos de extrema izquierda en diversos países, que viene de lo de Villarejo, tiene el caso Dina también pendiente, lo que has mencionado de las cuestas judiciales, y además a abogados cristianos le ha presentado una demanda también, una querella por su mala gestión en las residencias, ¿no? Sí, 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 tiene varias causas judiciales pendientes, la del caso Dina, en este caso, está en la Audiencia Nacional, las otras están en los juzgados de Plaza Castilla, y yo creo que lo tiene muy difícil para librarse de todas. Pues estaremos yo en pendientes, Teresa Gómez, periodista aquí diario, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias. Un saludo. Bueno, ¿qué te parece el paseo que se ha dado Pablo Iglesias?